Música Música Bebe kenye hula Woyo segwayaya koparkinado Awayete parigayinanaylamo Uwoyo segwayaya segwayaya kwa idado Awa nobe kenye hula koparkinado Uwoyo sajo kotoma sajo jabata miyana Awa no mpupakarko kotomada Ulay matuko jienje teddo Ndiyara mawuri Sikole katina tanuma Awa lepuhuri bari imanaime Bawa kwa idado Bawa foli wabe Apla ibarido kominyama Sabu nakole kwa koparkinabe Uwe bebe kenye hula Kole beliri wanyuri Awa lepuhuri bari imanaime Awa lepuhuri bari imanaime Tamura janama Kaidya tutamura Woko makaso modimada Awa le sitangali na tanuma Kaidya tutamura kwa jaydo majat mitaima Awa lepuhuri bari imanaime Nena jangarali Ndiyai jayana nailangu Aetabe jayi parkinabe Uwoyone nangadiba Ndiyai jabata miyana Uwoyowa ndiyai jayi Ndiyai kwa seriyebe Ndiyai jayana Kwa nimi do notagido Awa joni mido notagido Awa joni mido notagiriyangu Kwa kito jari huo misode Meterasisei ho Alawota haibewawe Yenabudambi ojombama Galea koi da be Moko le cherno uore Uwoyangerno uri Yenabudji wa bengumada Kwa nini nona piki yo Olo ronka Ketka jombama Yenabudjalo ojombama Awa teno ala ala Uwazene jalo ojombaka Awa le cherno uore Yenabudji wa bengumada Uwoyo moni moni Mamu madali ufari Sejibari barkina be Mamadu jabi kwa seriyejo Kisituku kwa sare Jabi unigido angu Ijarama jamoni Ijarama yero Mbamadu yero Upitaka jina bordalam Awa le cherno maju Yenabudji wa bengumada Mbamadu Ijarama yero Awa le cherno uore Miku salmi nio Halima e jami salmi na ma Jamie jejede do Onto halima labado Koto jerno salmi na ma Koto jerno salmi na ma ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.